Bueno, en la última batalla le he equipado el objeto ese o no lo he visto. ¿He cogido o no he cogido? No sé si me he posicionado bien tampoco en esta última partida. No sé qué ha habido de hacer el chico que llevaba las tres chispas iónicas de aquellas, no sé cómo se llama. No sé en qué posición ha habido de quedar. ¡Guau! ¡Qué montón de cosas me estás dando, amiga! ¡Qué montón de cositas me estás dando, buenas! ¡Cómo te quiero, juego! ¿Cuánto llevo en directo? ¡Tres horas! ¡Basta! Vale. Ha oído que han caído cositas mejoras, ¿no? Bueno, mejoras, más cositas. ¡Vamos! ¡Que no veo! ¡Ah, todo oro será! Oro. 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 como noble la vaina está lo que le cuesta morir vamos que tiene ese juan ella y ya tiene una sejuan fantasma caballero bueno no sale ninguno nivel 2 vamos nivel 2 sanguinaria si señor para que subir de nivel verdad amigo si lo tienes hecho ya de la masacre la pues Bueno Última antes del carrusel Otra vez Joder, macho Joder, macho Bueno, entiendo por qué toca otra vez contra el mismo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo equipable si tendré armadura? Tío, pues voy a coger la espátula, tío Ya la tendré Aunque había podido coger al Kennet, tío Pero tendré una espátula No se sabe nunca Siempre van bien las espátulas Un momento dado Vale, hay que ahorrar un poco ya Estamos en cero de oro Estamos en cero de oro Ahora vengo, voy a mear Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, no subo de nivel, creo que voy sobrado con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 otro que me gana vamos carrusel, a ver si puedo coger una vida o a este tipejo bueno, este se va pero como vale, hay vida o meto ya elementalista que os parece se lo llevan vale y no queda vida y no queda vida que mala suerte la mía cuidado, mejoramos la alisandra quitamos esto que es mejor, no se cual es mejor no sé qué es mejor darios este no me gusta mucho vamos, garen nivel 3 con el morelo la espada china esta también a nivel 3 guau guau nos mata garen bueno bueno no nos ha ganado por mucho todavía no nos ha matado por mucho vamos vamos que el Garen me gusta por si puedo acabar metiendo Noble 3, igual que esta, se prueba bien, la verdad, un poquito, 33 39, si no gano tengo que vender algo, me imagino que el Darius, el Darius no creo que lo acabe metiendo ya, a ver si nos dan algo tío, para meter algo de daño, espátula, no, no, tengo con Morelos ya, a ver, voy a ir equipando algo ya, si no, bueno, también podría subir de nivel, y meter, este por aquí, este mismo, de momento creo que sea, 44, ahí está el puto asesino este de la mierda, la mierda tío, en serio, que esto es una puta mierda, eh, vale, soy el viento vale, a ver, que podría meter, me tiene que salir el Brand, no me jodas debería salir el Brand, ya, vamos Brand si quito caballero 2 y meto, que meto, 36, 39, si gano, lo vendo todo, la verdad vamos, que ahora no me ganas, vamos, vamos, venga, let's go nuestro amigo Brand no quiere salir, eh vamos, vamos, vamos 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 Resvives Venga, venga, venga Me parece que esta se cura Esta se cura Quería hacer 50, tío No lo he hecho Vale, tenemos este Tenemos al Brand Tengo que pillar uno de estos dos Vale, al Brand se lo llevan Me llevo esta Este y quitaré a Mordarkaiser De momento vamos a meter esto Ganaremos noble A ver ¿Dónde estás? Mordarkaiser Te vas fuera, tío Venga, a ver Cazador no voy a meter ya Así que pillo esto y esto Bueno, nos va a ganar Pero bueno No, pero mucho tampoco Tenemos que mejorar la Leona Qué pena Mucha pena, amigo Mucha, mucha Mira, aquí tenemos el Brand El Capullo del Brand Esto por aquí Esto por aquí Esto una cosa así ¿No? No A ver dónde sale El Golem saldrá Aquí abajo, ¿verdad? De adelante Venga, que lo humillamos O no Espérate Que esté Venga A la calle, amigo A la calle, amigo A la calle, amigo Mío Vale Vale A ver qué podemos hacer ¿Qué nos dan estos? ¡Opale! A ver Podríamos hacer las demónicas Voy a hacer la demónicas Creo que esto va a ser La clave Podemos hacer otra chispa iónica Vamos a hacer otra cosa Ahora Ahora meterle aquí A ver Ahora meterle aquí a Sol Kyle A ver La Lissandra Cómo va Nada mal, ¿no? ¿Con cuánto ataque ha terminado? 2,70 Venga No está mal Vale El problema El problema de este Que ahora No puedo meterlo Si quito esto Pierdo noble A ver A ver A ver Venga Venga Bien, bien 48 Ya está 50 Cuánta vida Tengo 45 Pues creo que voy a esperar Y después del carrusel Subiré de nivel Meteré este Por aquí Una esquinita Al menos Que haga algo Contra los asesinos Hará algo ¡Guau! ¡Guau! Que va bien preparado Para la guerra Bien Justito Pero bien Lo malo es que se queda vivo Vale Objeto entero Una antimagia Una antimagia Por aquí Un Bran Por favor Bien 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 A ver Si saco este Y pudiera meter este Me haría falta Un dragón Voy a pillar Ah Esta es la prueba Definitiva A ver Que hacemos Aquí Nos gana Nos gana Justito Va a ir La cosa Hijo Hijo puta Esta Bien 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 ¿Cómo es que me salen legendarias? Que yo quiero Una antimagia Otra antimagia Una antimagia Pues no sé Pues no sé quién ponérselo Pues no sé quién ponérselo Vamos Vamos Vamos, let's go. Está bien que tengo dos de antimagia. Contra ese del dragón, mira bien, creo. Vean, vean. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que con esto he perdido glacial, tío. Con esto he perdido glacial, no sé si me sale cuenta. Ahora ya está, ahora ya... Con esto he perdido glacial, tío. ¿Qué? 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 Bueno. Joder, tío. No veo el dibujo que lleva este. Bueno, para ir bien me tendría que salir este, aunque no tenga objetos, algo haría. No, 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 no. Soy muy inmune a la magia, pero esto es de magia poca. No, 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 no. Ah, pero todo es así. Cuidado que me gana. Vamos al lobby. Sí, señor. Ya he ganado. muy bien victoria número 49 creo